La verdad, perdonarías mi corazón, todas mis faltas Conmigarías lo que yo creeré y ser feliz Vamos, se acepta Dile que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también te extrañas en tu cama Y que nos falta y se lleva a vivir Y conmigarías, regresarías Escucharás en lo profundo de tu alma Y conmigarías mi corazón, todas mis faltas